Yo, Gerardo Castañeda Díaz, acepto estar contigo, Fernando Robles Hernández, y prometo serte fiel. Te amo a ti, Gerardo Castañeda, y te tomo como mi esposo, mi compañero de vida y mi verdadero amor. Te amo a ti, Gerardo Castañeda, y te amo a ti. Te amo a ti. En todas formas, ahora y para siempre. Prometo ayudarte a amar a la vida, a tratar con ternura, a tratarte con ternura, y tenerte paciencia. Confiaré en ti, y te responderé siempre. Reiré, lloraré contigo, amándonos fielmente en las buenas y en las malas, a pesar de los obstáculos que, juntos, venceremos. Prometo defenderte ante los demás, incluso si estás equivocado. Y lo más importante, prometo que no me importará si engordas, o adelgazas, o si envejeces. Te entrego mi mano, mi corazón. Y todo mi amor, a partir de hoy, y mientras que vivamos. Te amaré siempre. Diga lo que diga. Haga lo que haga. Sufra lo que sufra. Duelas lo que duela. Sea como sea, siempre te amaré. Cuatro. Fuera lo que diga. Cuatro. Fuera lo que diga. Si te haré. Cuatro. Cuatro. ¡Gracias!